¿Cómo les va, jóvenes? Bien, Capitán, no sé qué tal. Un poquito disfrúmico, pero bien. Pero ya está mucho mejor. Sí, comparado con cada vez en la semana, sí. Como te dije el otro día, te confundí. La pura ofensa. Ofensa de la puta. No, que el JV ya está mejor, que el otro día lo confundí, digo. Uy, si te violan a todos. Pero hoy día ya no. Ajá, hoy día ya no, ya se se oye. Me gusta. Nada, está bien. Estamos cansados, sí. Pero bueno. Estas son ya las 4 luchas en post MGO. ¿Qué? Hay que... ¿Qué sucede, Paula? ¿Qué le pasa, Paul? No, ya no me duele el cambio hoy día. No, ya no me duele el cambio. No, ya no me duele el cambio. No, ya no me duele el cambio. Tengo, ya no me duele el cambio. Voy a ir a ver. Oh, ¿cambiaste el mismo? Sí. ¿Querías lo cambiaste? No, pero ahora lo vi más por el SAUB. Está como la cine real. Sí, está el juego de este año. Sí, está el juego de este año. ¿Querías por unos gustos? Sí. Yo voy a ir la mitad, sí. Pero del... No estoy cansado. Sí, me sale igual. Puta madre. Ahí se va. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. No, mira. Ah, ya, venga. Estábamos trabajando por él. ¿Tres? ¿No lo...? Nada. Nada buraco. Bueno, estimado. No creo que tenga nada. Cuatro. Voy a tirarle baladers. Estaba tres. Me sale así. ¿Echo malo? Sí. Va. Tírate. hola en un saludo no montaña es tan malo otro me sentí como hsb 2, 2, 3, 4 hsb ya no es malo tienen las malas costumbres ¿te encargo el bot por fallar en el discord? porque tengo fuerte resfriado porque estoy bien, tengo un poquito gangoso de hecho no es que te gangoso estoy más bifónico el fin de semana estaba mal ahora ya por lo menos puedo hablar mejor ¿qué quieren? ¿234? ¿vamos? ¿sí? ¿volcándo? ¿volcándo? ¿ya? mira lo que pivota oye, aquí dio una lengua en línea que parecía en Londres hace ¿en la mañana? no, todo el día ¿qué parecía en Londres? está muy lejos pero yo no podía en la casa del lado no sé en todo sentido está muy lejos yo pensé que te iba a preguntar si no era la camanchaca que corre de repente no no, 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 no porque la camanchaca no sé aquí era neve neve ah, ya bueno la guada le decimos nosotros la guada la guada no, yo lo he escuchado acá también la guada la guada no, yo lo he escuchado acá igual sí, lo pasaba ¿qué le mataste? voy a... voy a... voy a cuatro voy a cuatro voy a cuatro y tres pasas siempre me mata a uno de las chicas así que... voy a cuatro voy a cuatro voy a cuatro voy a cuatro ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? dos un poco 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 7 7 7 7 8 8 8 10 Sí. Usted salió balado, hecho. Hay balado. Yo también tengo acá tres balas. Lo voy a tirar a esta... Tiene bomba. Sí, vamos. Hay rayo. Hay rayo. No tengo ni tres, dos, cuatro, cuatro, dos, tres. Tengo azul, ¿quién va primero? Tiene, tiene, tiene. Yo lo voy a contar. Hay rayo, hay rayo. ¿Sí? No, no tengo nada. Eh, ahí no me hicieron. Tres, dos, uno, ya. Hay dos. Uy, espérate, espérate. Dale. No, no, no. En la verdad es cuatro. ¿Pau? No, 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 no. Ay, ¿está la botella? Sí. Ay, bueno. No, no, no. No, no. No, no, no. Ay, decaí. Buah. Ay. Buah. 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 Gracias. No se lo hice movidiendo, eh. Pero bueno, 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 fue así, pero es cuatro. Sí. Tres, cuatro botón, cuatro. Pero me voy a mudear un poco acá. Escuchas. Gracias. 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 ¡Pu**a! Ya, te has quemado por el próximo. Esa es una crema. ¡Dame! Jame acá. Voy por doble. No, yo voy a morir. Que venga. Me expulso. Yo salgo del individuo. No, yo salgo. ¡Adiós! Tiene un rojo y verde por todos. Ah, claro, amigo. Cuatro. Va, ya vamos a buscar. Tiene un rojo. Tiene un rojo. Tiene un rojo. No, no, no. Tiene un rojo de este cuatro. Tiene un rojo de otro. Dime, ve, hazlo aquí de seis. No, 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 no. Ui, ¿cómo estás? Dos. 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 Tiene un rojo. Tiene un rojo. Tiene un rojo. Tiene un rojo. ¿Y ellos son dos de seis? Seis, seis. A ver, tenemos que ver para el otro. A ver, pero a ver. Tiene un rojo. Tiene un rojo. Tiene otro. Tiene un rojo. Tiene un rojo. Tiene otro. Tiene otro. Tiene otro. Tiene un rojo. ¿Tengo que? ¡No! ¡No, no, no! ¡Aaaah! Turn. ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No es GG! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Un otro, cuatro o cinco! ¡Puta! ¡Era mejor! ¡Tú eres el Mii! ¡Tú eres el Mii, no sé! ¡El Mii! ¡O son ellos! ¡Grande! ¡No, el Mii! ¡El Mii! ¿Quién era? ¡Ellos! y de ahí casi vamos sin jim viene a comentar y dice que al final decidiste quedarte y no con firma si le sabes gracias gracias que cosa que dije que allá donde donde están yo te la visito por nada que hacen pero porque aquí hace frío pero allá ya es primavera en teoría yo creo que sí no hace calor ¿dónde está? ¿dónde vives tú? hace calor ¿dónde está? ¿qué? ahora sí hace calor me cariño ¿dónde está? voy a aguantar voy a aguantar estos botones ¿qué tiene? botón 3 Tengo zetas, 10. Ya, bajos. Es que ya tiene una tienda. La primera es la de balas. Vamos con 5, 6. 6. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada, no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Están cerrados, eh. Tengo balas. Aquí sería así. Fíjense, por qué. ¿Pero ahí salió este año de 6? ¿Qué es lo que se hace? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ni. Me Stop. Ya estoyberto. Lo gebrucéis antes. Qued everybody debemos de la moto de cómo Generator. ¿Colarbase? ¿O Almonia? ¡Colarbase! ¿Quién pasó entonces a las semifinales? Pasó... Los Jochi... Los Jochi Gang ¿Ya? Espérame... Dame un segundo... Eh... Es After Party con los Jochi Gang Y... Los franceses de Zenith contra Jake Jokers Esos pasaron Ah, ya... ¿Qué que lo dijiste? Sí, sí, como te digo, nosotros quedamos fuera solo por la... Por la Huerta con Jochi Gang Y de hecho, no era tocada nosotros con... Con After Party en ese caso En ese... En ese... En ese... En ese... Sí Pero igual hubiera sido complicado porque, por ejemplo, el Nico no hubiera estado... Esta semana... Másual... También En ese... No hubiera sido... En ese... Con el viento... En ese... Yo te digo... El Zorro Zaraf... Sí... Es por la... Es por la canción de Eurovisión de España, por eso... Ah, ya... Como ubicado, sí, porque tiene dos mujeres aquí presentes. Sí, sí. No, pero por eso, por eso, que se está disculpando. Para que no se malentienda. Sí, para que no se malentienda. Así que... No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias. No, no, no. No, no, no. También la entiendo, pero... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va a doler. Así como... Ay, pero bueno, ya. Hoy no me quedan las... Hoy sí, hoy sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que no puedo ni siquiera decir esa palabra porque no está en mi léxico. Tengo bomba. No, gracias. Así que yo voy por amarillos. Ok, atrás de ellos. Voy a hacer. Oh, me robaron, me robaron. Solo sirve yo. No tengo nada. Tengo azul. No tengo nada. A favor? Si. Crab, fincons. Damn. Seguro. Tiere, tire, tire, eso no te lo de. Cuidado fuerza. Lo hizo. Puro amarillo. Vale. Caball, bail, bail. No sé, a mí me empujaron. Alguien, no lo viqué. Muy bien, ¿puedo? Sí, sí, sí. Pues el trato de dos. Ahora van roja. El tres. El tres. ¡Uy! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya, pero viene arriba, top 3, 5, 7. ¿Me está bien? ¿Va a darle algo? Ah, pero si te dijiste sexta war, ¿no? Sí, pero ya va a cambiar. Sí, ya podemos volver a la paz, gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué quieren, chiquillos? Top 3, 5. Eh... Sí, sí, voy a tener también. Quiero una pista de top, por eso que... ¿Cuál? Cuál? O MAPLE, o por ese... MAPLE, digo yo. MAPLE, sí, MAPLE. Bueno, pero vamos a... Vamos, vamos, vamos. Tenemos tiempo para practicar pista, así que... Sí, vamos a chicar... No sé si tenemos como un año, ¿no? Como un año. Ay, que Lobo dijo que tampoco iba a estar... ¿Va a aparecer un año? Lobo, parece que dijo que tampoco iba a estar esta semana. Algo así nos dijo el domingo, ¿no? No, lo que yo sabía antes de que me habían hablado... De Nico, sí. De Nico, sí. De Nico, sí. De Nico, sí. Esa es la Anai, perdón. Pero Lobo no... Es la Anai, sí. La Anai, no está. Hasta la Anai, sí. Lobo no recuerdo. No. De hecho, Lobo fue uno de los primeros en poner que no se hiciera receso. Porque podría haber puesto tranquilamente darle, pues, todo receso en uno. No, es verdad. Sí. Cierto. No, la verdad... A ver... Siendo concreto, yo creo que la siguiente me cagó parte en septiembre. No creo que parte antes. Porque en agosto nunca la... Shhhh. No, en julio... No, sí. En julio hay... Otro. Fue tres. No, no, no. Te lo puedo. Te lo puedo. Ajá, ajá. I quit the code. Tengo rayo. Tengo rayo, tengo rayo. Tengo rayo, tengo rayo, tengo rayo. Tengo. Tengo rayo. Tengo rayo, tengo rayo, tengo rayo. Tengo rayo, tengo rayo. Tengo, tengo. No, no, no. Vamos, Derek, dos. Sí, nuevo. Sí. De nuevo. ¿Alguien II nuevo? Majo. y ahora ojo que ya todos los pechados de la movilidad vamos a sol cancelamos de las a rayos 3 no rayos No me dan borrado A mí me crea Sí, me dan borrado Sí, me dan borrado Sí, me dan borrado A mí me dan borrado Me he pebrado de una Corre, sí Cinco rojo gran No creo que ese tipo Sí, sí, sí No me mataron No me mataron Sí, me mataron No Sí, me mataron No Siete, siete Siete Ocho No, ¿qué hacen? Yo creo que me mataron y te mataron A mí A mí me mataron A mí me mataron A mí me mataron A plantar dos el tipo porque se hizo una rueda de tirar una roja a una planta cuando ya atajé ya era muy tarde una jugadota así de aquella bueno igual le sirve algo que no fue muy mal a mí me cago en la bala se quedara bien, pero ahora me va a estar vacío porque se fuese pero bueno no alcance, también está mirando al lado está rápido si fue muy rápido está alguien tiene que estar... y se cayó uno quién se cayó de ellos no? no sé vamos a ver no no yo creo que se cayó porque no salió la pista que seleccionó ah sí se cayó, había un hueco ahí se cayó uno ahí está todo con su punto no 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 8 votos 8 votos Tengo 1 Tengo 5 Tengo 2 Tengo rojas 5 rojas 5 rojas Ellos van 2 Tienen rayos Tienen rayos Ojo que se me cava la bala y cuidan la acción Aquí va Hay bomba en los 9 Ustedes tienen 2 rojas Ok Ahí está Mmm, tú te levantas Me da un poco adoraba 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 Hay un poco adoraba No, no hay tampoco Adoraba 7 Ellos tienen Ah Bajo No No Ahí Ahí Estaba listo Estaba un antiguo contado ¿Puedo usar bude, cierto? No Ah, remite 1, 2, 1, izquierda 1, 3 Voy a apretar nada No se paseo No, tiene un beso suyo No, tiene un beso suyo Ya se mueve No se mueve No se mueve No se mueve No se mueve 2, 4 7 9 Me salieron los 2 Después de Vos Eso es lo malo Cuando no lo quería Ahí me salió Oh, chill ¿Qué? Falta ¿Qué falta esto? Falta esto ¿Qué falta? Eso falta ¿Qué falta? El de Tranquis Si no, no es canon Todo caso Qué bueno que estés De Tranquis De Tranquis Es Voy a celebrar hoy día Se definitivamente Eh Empeza Eh 2, 4, 7, 9, 10, 11 Chicos Regalo ¿Verdad? Regalo, regalo 2 Sí, vamos Mira, no No me quiero nocar De Tranquis De Tranquis O sea, yo pregunto nomás No dije nada Si dices sí Pues ya, oye Yo no puedo hacer nada De alguien que no se terminó En Paper Manus 34 ¿Qué tiene que ver con lo que dije? O sea Porque yo dije que quería jugarlo Mejor que acabara esto Ah, no, yo lo decía Por en la pista Ya Puede ser como fue Pues sí, ¿verdad? Yo dije Estás bien con la pista Con lo que dices algo No, porque Hay que aprovechar este tiempo Hay que aprovechar este tiempo No, la pista No, el juego Está preciso para No, si está bien Lo voy a decir Ya, el juego Ya no escuché Aquí está Hiper Mario Uy ¿Por dónde? Que no enrojas todos Por ahí No mal Es un imperio Hiper Mario ¿Estás bien? Ahí siento ¿Cuándo te lo tienes que terminar? No 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 Tengo tiempo, ahí va a verlo. ¿Puedo meterle un estudio? Sí. No es pura rica. ¿Ese fue el de la bomba ayer? Ya, ayer. Bueno, la casa no me falta porque no la puedo hacer. Voy a dejar bomba de chico. En los bloques. Ah, pues se le comieron. ¿Está bien? Tengo... Tengo... Tengo, ¿qué? Yo voy a dejar bomba. No, no, no. No, no, no. Yo, yo, yo. Voy a la roja. Voy a la roja. Voy a la roja. Voy para arriba. Voy a la roja. ¡Uy! No lo maté. ¡No! ¿Qué pasó ahí, pero los detalles... zumindest en área... ¡Ay! Sí. Bueno, al menos no te arroba No, se abre Es que Alcanzó a pegar Ya, pero bien abrió 1, 4, 5, 7 De hecho, nos maté a los tipos Y te alcanzó a llegar el Bueno, si matáis a dos Ya es mejor Pero no me dio ni una cita 1-4-5-7 ¿Qué quieres, chill? ¿Qué quieren? No sé Aprovechen, que ahora tenemos como 3 meses para experimentar esto A ver, estoy pensando, rápido Ya, pero más rápido No sé, no sé, no sé Amst, ¿dónde tengo? Ya, ¿cómo se metiste a empezar en la agenda? Alta la noche, escuché que hiciste Amst Que lo cortaste No, 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 no lo dije Que juro que me listo la mente Bueno, para que vea, para que vea el pobo Estoy dejándome Chao, ¿qué? Ay, bueno, se cumplió la mía Lo peor, que todo fue un AST Entonces, eso sí, más raro todavía Es que ahí en la silencio se van a llamar a razón No, no sé, solo yo pensé que llevó a razón Como que está siendo demasiado chill, ¿no? O sea Sí, no, no O sea, no la guard sí, sino que Como la llamada Y la guard también, porque no hay gente frenando O sea, trolleando Bueno, es que en la silencio estamos jugando Estamos jugando igual Tu presión también Es que es por eso Que ya no hay la presión neta Que el fin de semana que tenemos que ganar En el meta Un poquito más relajado en el sitio O sea, a ver, no tenía Que yo estoy picado por no clasificar a Playoff Pero que tal, no hay que hacer No se puede ir a clasificación Tira un perdón Tira un perdón Bueno, no lo maté Bueno, no, no, vine No, no, no Easy ¿Cómo haces esto? Bueno, habla un perdón Sí, soy yo Te lo diga, ahí Por favor, uno debe ir a la clásica ¿Qué es으로 ¿Qué es? Oye, uno debe ir a la clásica Seguro, seguro No Va, la gente deu que regresás Cuando laendo Ahí celebrated Cuando laendo No algo Yo soy Dr. Yo soy Jamie Si, mismo So ido Ok, ok. Me cubro de dos. Pregúntate. Yo estoy en ella. Ahí me quitaron. Plátanos por la derecha, creo. Bueno, bueno. 6. Yo no he dicho lo contrario. 2, 2, 6, 8, 1, 1, 1, 1. Ya. Vamos, vamos, vamos. Vamos, se puede todavía. Dijo el capitán. Una y no tenemos. Sí, que antes. Dos, 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 si quieres. Hay que hacer un... Un gemido. Un gemido. Como el domingo que... Un gemido. Un gemido. Un gemido. La frase de batalla es J. No tengo, no tengo la pregunta. Nada que hacer. Me fue. ¿Me piste? Si, no. Sí, vamos con la deca. Vamos a probar con la deca. Sí, sí. Sí. ¿Y dónde está? Allá. Gracias, Guti por acompañarme. de hecho yo creo que yo creo que igual no importa muchas gracias el el un es y yo creo que ahora tenemos que al contrario que aquí y y bueno y sí y lo que te va y 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 la posición 3 4 y tranquilo 2 3 4 6 10 12 5 5 6 2 3 4 2 3 4 6 10 y entonces No sé, voy a ver si parto con 76 porque quede... No. Ahí la ve al... ¿Electro? ¿Electro? No, vamos a electro. Ahí la ve al grupo, así me sabes. ¿Puedo explicar qué me pasó? Ya, yo vi algo que titilaba en la mano del tipo. Bueno, todos menos uno. Y empezó a saladorar y para ver qué tenía, espejé y me comí la rosca del atajo. Entonces lo perdí de vista. Pero yo vi algo de amarillo, pero no alcancé a distinguir qué era. Pero me pareció sospechoso que no se activara ahí, ¿me entiendes? Mmm, sí, no. Yo no. Puso, puso. Yo tengo 76 ahora. Tengo 76 puntos, no sé... ¿O sea, fuiste 5 o se dice? Ay, 76. Sí, 5. ¿Tú eres tranqui? No, es que de hecho... Sí, no, chill. Chill. No, está bien, no. Quedaste 6, quedaste 6 porque sumaste... Tení 69 y sumaste 7, te daba 66. Ahí estoy. A ver. Ahí es ahí. De que venga el 56 que pasa si se lo vino. Te droleo. No, igual tiró una bomba muy buena en el atajo. Aunque se mató el mismo. De hecho. Ah, no. Lo veo. Lo veo. Estoy 10. ¿Cuánto? Te digo crap. Te... te lo mataste, ¿por qué haces paso? Ay, hueva, que espada, que chasquero. Once. Diez. Hoy, tres. No, no, no. Andate por izquierda, andate por izquierda, por favor. Cuidado, estoy igual, te voy a tirar bombas hacia delante. Cuidado. Pónganse por izquierda, amigo. Estoy izquierdo Tiro planta de 3, mató. Uy, sal. Tengo que hacer 3. Cuidado, tiran verde, tiran verde. Bajo de 8. Ahí está. Tiene moverán el duro, juega 2. Bien. Voy. Uy, voy, voy. ¿Qué pasa, si? ¿Qué pasa? Uhhh... La verdad. Pa' mí a las 3 y medio. Estoy en el duro. Ten en el duro. Voy a 11. Estaba haciendo por nada. Me he apuntado a 4. Es un pote como una después. Voy a un palo, voy. Wyn! Uy, voy a... 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Me empujó la... ...zeta. 2, 4, 6, 9, 9, 11. Empujo el zeta, Lopo. ¿Quién te empujó ese? ¿El Sonic? El Z, sí, el Z, sí G, G Perdimos Libre Ahora sí te apoyo con el Decay Summit, Ejion Gracias, gracias Buena onda, compañero Bote No podemos votar Ya, ya, sí, mi papá ¿Está empezaste? Matrimonio, por favor, pelea afuera Matrimonio, pelea afuera Yo estoy tranquilo, pero ella empezó Quería jugar, ahora yo le voy Yo creo que mucho reality ven ustedes dos Sí Están ahí Es que tenemos nuestro propio reality Sí, sí, sí Verdad, sí, la verdad No, broma, no, broma Nuestro reality empieza a las 9 hasta las 23 Que es el horario de Walsh Me están ensayando, güey Sí, no, no, viste que votamos Le dije a Amsterdam y sabía la pista Ahí conectado, sí Ah, ¿cuál es lo que fue? Ya empezaron, no sé Sí, tenemos que aportar la pista También Ajá Oye, me quité el osito Me puse chiquimote y me empezó a ir mejor Como suerte, güey El hitbox puede servir a veces cambiarlo Y este proceso Tengo que tener menos hitbox Que sea menos burro Más, literal, más chiquimote Y pueden hacer el, y pueden hacer el, y pueden hacer el... Lo voy a matar ¿Cómo, qué? Chiqui, boludo Verdad Te lo puse Sí, broma Buena sin, te sigo yo Vaya, puse Vaya, puse Vaya, puse ¿Cómo está la verdad? muy bien que se llenó el siguiente el tiene un guantillo 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 con un guantillo el guantillo un guantillo vi medio con un guantillo con un guantillo el guantillo de la derecha de la derecha no no al al Y la Kikuwe me llevó, puta, me dio un paseo la Kikuwe. Uy, la Kikuwe me caí ahí. Yo no tocarte, Paul, de hecho, me abrí el nombre de la chucha. Y al final íbamos con este niño. Sí, de que le cuentes 1, 4, 6, 7, 9, 10. Si ganaba el ambitivo, ganaba mucha hueá. Sí, sí, sí. Esa es la regla, es el al revés. ¿Cómo era, me dicen las posiciones? 1, 4, 6, 7. No, no me fue el nivel. 9, 12. Eh, no, le ganó por un punto. Tranquilo, el avión. Sí, eh, pero si ganaron. Buenas noches, pues voy a ir a dormir. Vayan, vayan descansen. Creo que te mandan todas las otras. Buenas noches. Buenas noches. Chau, muchachos. Que tengan bonita noche, que estén bien. Chau. Chau a los que estuvieron viendo la transmisión. Nos vemos no sé cuándo porque no juego mañana ni el jueves. Eso. Bye.